Florentino Peralta, padre del joven Vicente Peralta Reynoso, fallecido el lunes pasado, hizo la aclaración a las autoridades que anunciaron la detención de dos personas con relación al caso. Que todo me caite en el asunto porque esta fue una muerte impugna que esos delincuentes me le dieron a mi hijo. Porque esa fue una muerte que ellos me lo improvisaron, que lo montaron en ese motor de esos delincuentes y me lo llevaron ahí, la virginia arriba, a matarme a mi hijo. Yo espero que la justicia tome caite en el asunto y no me deje esto impugna porque era una muerte improvisada. Mi hijo era un hombre profesional, no era un delincuente. Porque si hubiera sido un delincuente quizás uno queda con menos dolor. Pero mi hijo era un muchacho profesional, un carpintero y adelante, un trabajador incansable. Entonces estos delincuentes me le quitan la vida a mi hijo. Y yo espero que la justicia no me deje esto impugna. Que me le de para adelante y que me siga porque anda uno ahí suelto. Que fue uno de los autores del caso. Yo espero que me lo agarren y pague con la justicia que tienen que pagar. NTN Robinson Polanco